Creo que ayuda bastante que la oposición esté cohesionada, porque eso nos ayuda a ser mejores y a buscar acuerdos y consensos para el bien del país. Senador, se la quisieron hacer a usted hace algunos meses, lo quisieron quitar de la coordinación, recuerdo que hubo un empujón ahí bastante fuerte que usted resistió. ¿Le preocupa que puedan revivir esos ánimos? Ahora sí que, si ves las barbas de tu chón cortar, pon las tuyas a remojar. Amigos, un gusto recibirnos desde su canal Legión Política. De última hora, Carlos Loret de Mola le da tremenda estocada y mala noticias a Ricardo Morreal. No se lo esperaba, amigos. Pues recordemos que están ahorita los PRIistas con eso de que Osorio Chón renunció como coordinador de la bancada del PRI a una estrategia que hizo Alejandro Moreno como venganza. Ya saben que Alejandro Moreno no podrá prolongar su mandato y llega nada más hasta el mes de agosto, según el dictamen del INE. Y ahora va y le hace una trampa a Osorio Chón. Pues reserva. Delirado esto, amigos y amigas, pues aquí podemos decir que Alejandro Moreno ya hizo su parte. Su parte de hacer al que supuestamente, dice él, le estorbaba. Y ahora, Loret de Mola le dice, ¿saben qué? Agua Ricardo Moreno le hace una llamada telefónica y te habla contigo porque, ¿sabes qué? Tú sigues, los del Moreno te van a dar también una estocada. Hasta cierto punto podemos decir, ¿cómo es que Loret de Mola, así, todo devastado? Van a ver su cara, ¿sí? Está desesperado, muestra miedo y también, también, este, siento que la angustia, la ansiedad, la desesperanza de que dice, bueno, caray, ya los polos importantes o los puntales importantes que manejaban la corrupción o la política de este gobierno, pues está, pues lo relajando porque siente que dice, es que Alito es un traidor. Pues claro que es un traidor, él no respeta nada, él se va por lo que sea en contra de mantenerse como presidente, así, total del PRI. Y esto lo hace en una entrevista, le hace una llamada, este, Carlos Loret de Mola a Ricardo Moreno y le dice, Aguas, van tras de ti. Y esto, prácticamente, sale de contexto porque este pseudo periodista solamente ha hecho actos de politiquería barata porque está acostumbada, acostumbra ese personaje a llevar a cabo, pues, noticias falsas. Y esta es una de ellas, por eso aborda a Ricardo Moreno, diciéndole, amigo, hermano, como dice, tú serás el próximo. Veamos. Bueno, entonces me imagino que ya está usted enterado que dejó la coordinación del PRI en el Senado, él era su interlocutor central con la oposición, estaban ahí en la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo toma esta noticia, senador? ¿Es una buena noticia para Moreno? No, mira, sí me enteré porque me mandaron un mensaje hace como 45 minutos de cómo se estaba desarrollando una reunión del grupo parlamentario, del PRI. Yo creo, seriamente, que todo lo que hicimos estos cuatro años, siendo él el coordinador, hubo acuerdos que se respetaron. Lo que puedo decir de Miguel Ángel Osorio Chong es que es un hombre de acuerdos, al menos conmigo y al menos en la Jocopo, durante estos cuatro años y meses, honró su palabra. No sabía, lamento siempre mucho los conflictos internos de los grupos parlamentarios porque generan inestabilidad o generan a veces mayor dificultad para celebrar los acuerdos. ¿Esto va a imposibilitar, por ejemplo, va a complicar las cosas, por ejemplo, para el nombramiento de los del INAI? No, no, yo espero que no. Yo creo que todos estamos en un proceso de males. Es una decisión interna del PRI en la que yo no me quiero involucrar porque respeto a los 13 senadores y senadoras del PRI. Les tengo respeto y afecto y con ellos converso bastante. Y yo creo que es una bancada muy madura. Es más, yo te diría que es una bancada con unas experiencias de sobra. Está Beatriz Paredes, la propia Claudia Anaya, Añorbe. O sea, hay gente... ¿Usted está listo para hablar con Añorbe? Sí, yo siempre voy a hablar. Es más, hablo con ellos. Hoy hablé con ellos porque instalamos la bicameral. Pero si se rompe el dique opositor, para usted ya la chamba facilita. No, 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 me dificulta. No, a mí me gusta que haya oposición porque finalmente eso te obliga a reflexionar y te obliga a recomponer errores o a corregir errores que vienen en las minutas o que vienen en las iniciativas. A mí me parece que la oposición es indispensable. A mí no me alegra nunca que grupos parlamentarios al interior se fraccionen o se dividan. No, no, no me gusta eso. Creo que ayuda bastante que la oposición esté cohesionada porque eso nos ayuda a ser mejores y a buscar acuerdos y consensos para el bien del país. Senador, se la quisieron hacer a usted hace algunos meses. Lo quisieron quitar de la coordinación. Recuerdo que hubo un empujón ahí bastante fuerte que usted resistió. ¿Le preocupa que puedan revivir esos ánimos? Ahora sí que si ves las barbas de tu chón cortar, pon las tuyas a remojar. No, sí. Normalmente así yo estoy acostumbrado, Carlos. No han sido una, han sido dos o tres veces en las que he estado en ese proceso y no tengo preocupación. Siempre llega un momento en que debes de dejar la responsabilidad. Yo desde el primer día que me nombraron, ese mismo día estaba preparado para cualquier circunstancia de dejar la coordinación. Estoy preparado en cualquier momento y en cualquier lugar para hacer lo que la mayoría decida. No tengo ningún problema en ese sentido, Carlos. Y siempre he estado dispuesto a que la decisión que se tome, asumirla y respetarla. Así es de que no me quita el sueño eso. ¿Cree que se va a romper el bloque opositor? No, no creo. Mira, no lo creo porque en el PAN lo veo firme. Es firme, el MC lo veo muy firme, Movimiento Ciudadano, PRD, que aunque es una fracción pequeña de tres, tampoco veo algún problema dentro del grupo. Y el grupo plural, que son cinco, tampoco veo problemas. Es decir, este bloque que le autodenominan, o ellos se denominan como de contención, no tiene riesgos. Yo conozco, creo que, si no van a Manuel Añorbe, en el PRI, es una gente que yo le tengo respeto, que tengo relación con los tres, que tengo una buena relación, y que no me preocupo. Por eso creo que no se va a romper el bloque. No creo que sea eso posible. La raja política, como siempre ha hecho Loret de Mola, habla del INAI, Instituto Nacional de Derecho de la Información, que posiblemente hay una controversia por el candidato o el que han señalado como titular de ese organismo. Habla de Añorbe, que se iba a trabajar con Añorbe. Habla de que ahora lo tiene Fácil Morena. Y también habla de que se lo pueden hacer también así, le dijo Loret de Mola a Ricardo Monreal. ¿Y qué? Empieza el golpeteo, como siempre ha trabajado Loret de Mola, trabajando con la política sucia. Habla también de que prácticamente lo que están haciendo, que esto que hizo el PRI, es antipolítico, antietico, antimoral. Pero así es, Carlos Loret de Mola. Loret de Mola siempre está manejando en perfiles muy, muy pasivos, pero con doble cara. Así, por eso que llamó a Ricardo Monreal y decirle, van por ti, el que sigue eres tú. Así que ponte las pilas, porque ahora Morena va a tomar la decisión de que tú renuncies o que te saquen como el corneón de la bancada del Senado. Y esto, prácticamente lo que está señalando Loret de Mola es amarrar navajas. Una raja política que siempre ha estado muy insistente y aquí prácticamente ironizando que todo esto que está pasando en el PRI Saca ventaja el Morena, pero aguas que van a destruir en el Senado, en Ricardo Monreal. ¿Hasta dónde llega la avaricia? ¿Hasta dónde llega la obsesión? ¿Hasta dónde llega la desesperación? De este pseudo periodista que siempre ha intentado estar, pues prácticamente a la vanguardia de tener la información oportuna, la formación de primera, con el hecho de destruir, hace hasta lo imposible. Por eso, medios como estos tradicionales que siempre nos llevaron a prácticamente a la ceguera de la información real, debe desaparecer, ya basta. Y si Ricardo Monreal tiene que ir, pues él decidirá. Y si Ricardo Monreal está cuando con doble cara, él lo sabe perfectamente. Y lo peor es que todo mundo también lo sabe. Así que amigos y amigas, esto fue lo que les traigo el día de hoy de esta información. Yo les invito a que me den su poderoso like, que compartan también esta nota y suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.